Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, llama a los países a redoblar la vigilancia contra el COVID-19 luego de confirmar que la nueva variante Omicron, catalogada de preocupación, está presente en Canadá y Brasil. Esta pandemia es dinámica y las decisiones que tomamos sobre el mantenimiento de las medidas preventivas y la expansión del acceso a las vacunas incidirán en la forma y hasta dónde se disemina este virus. Deseo abordar el tema de la variante nueva de Omicron que fue designada variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud hace unos días. Todavía hay muchos elementos desconocidos, aún no queda claro si Omicron es más contagiosa que otras variantes, o si ocasiona enfermedad más grave. Pero los investigadores de todo el mundo están realizando estudios de manera activa para entender mejor esta variante de manera que tengamos las mejores pruebas disponibles para guiar nuestras acciones. Durante el fin de semana la OPS estuvo en contacto con los ministros de salud de nuestra región para compartir detalles sobre esta nueva variante y seguiremos compartiendo novedades y orientación a medida que se torna disponible. El virus aún debe ser aislado para realizar pruebas de neutralización y este proceso llevará cierto tiempo. La Omicron todavía no puede definirse como peor que otras variantes, ya que todavía continúan estudiándola, por lo que estarían actualizando la información próximamente, así como la eficacia de las vacunas contra esta variante. Hasta que se lleven adelante estos ensayos laboratoriales y estas pruebas, no tendremos suficientes pruebas para determinar el grado de transmisibilidad o gravedad de la variante Omicron, ni para evaluar la eficacia de las vacunas contra la COVID-19. La OPS sigue muy de cerca las otras variantes en nuestra región y por ahora Delta sigue siendo la variante predominante en las Américas. Canadá y Brasil son los únicos países en nuestra región donde se han detectado Omicron, pero seguramente otros países comenzarán a ver esta nueva variante en circulación pronto. Ese es el motivo por el cual es importante que los países dupliquen sus esfuerzos de vigilancia, compartan secuencias con la red regional de vigilancia genómica de las Américas y notifiquen todo caso de Omicron a la OMS. Al cierre de esta nota informativa se conoció que Omicron ya fue detectada en Estados Unidos, por lo que con este serían tres los países de las Américas que reportan la nueva variante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.